En las calles Porque de ella tan limpio, enamorado Y muy triste porque no la debo otra vez Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay un sueño, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no se que va a suceder En sus ojos yo quisiera una mirada Y ya sabá loco, no se que va a suceder Y ya sabá loco, no se que va a suceder De mi mente, yo no lo puedo arrastrar Si esa noche, no pudiera hablar con ella Que mañana, no te pongas, voy a morir No hay remedio, yo me estoy volviendo a loco Y yo a loco, no sé qué va a suceder